En busca de Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Es mi llamo de Elisa La torre de Pisa Mi opinión Partenón Me daré su dirección Busco a Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Qué ha sido eso? Disculpe ¿Puede decirme dónde está la exposición de kayaks? Oh, por supuesto señora Pero se ha equivocado usted edificio Vuelva a la entrada principal Vaya a la derecha Y es el segundo edificio a su izquierda Hay un kayak muy grande en la entrada Lo verá enseguida Gracias Me ha ayudado más de lo que se puede imaginar Qué simpática Qué simpática Venga muchachos Subid por ahí Deprisa ¡Va por ella! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ya la tenemos Se nos ha escapado 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 Venga Vamos, perrito Hay que llamar a la agencia de detectives ACME No ha estado nada mal, Carmen Pero mis detectives van a perseguirte sin parar Hay que tener más experiencia de la que tú tienes Para descubrir lo que de verdad estoy tramando, jugador Ivy, la pista que nos ha dejado Carmen Se parece mucho a un tótem de alguna parte de Norteamérica Ya, pero estudiar todas las posibilidades puede llevarnos horas Escuchadme, rapaces antirrobo Acaban de informarme de que otros tres robos cometidos en las últimas 24 horas Sin duda son obra de Carmen Sandiego El diamante azul más grande del mundo Espuma pegajosa para detener a los ladrones Y 10 millones de dólares en oro de Fort Knox Pero esos no son los típicos robos de Carmen, jefe ¿Y para qué quiere ella la espuma? Jugador, busca una relación entre esto y el arpón de marfil que robó en Alaska Tiene que haber algo que se nos escapa Premio, premio, ding, ding, ding Según los archivos, esos artículos son cosas que Carmen impidió robar a otros ladrones cuando ella era detective Venga ya Extra, extra, lean las últimas noticias Vaya, tendré que buscar otro repartidor Los detectives Sujara y Sandiego atrapan a unos malhechores ¿Quién es Sujara, jefe? Era el compañero de Carmen cuando ella era detective de ACME ¿Qué fue del detective Sujara? A decir verdad, cuando Carmen se volvió mala, el detective Sujara se lo tomó muy mal Abandonó el trabajo de detective y ahora vive solo en San Francisco ¿Le ves? Negativo Negativo ¡Diana! Entraremos tan rápido que ni se darán cuenta Al hablar con Sujara, ¿no has tenido la impresión de que hace años que no sale de esta casa? Ivy, ¿cómo va a ayudarnos ese vegestorio a atrapar a Carmen? Su excompañero puede ayudarnos a averiguar por qué está robando cosas que en otro tiempo salvaguardó de otros ladrones El ritual de tomar el té se viene haciendo desde hace siglos Como la filosofía Zen, te ayuda a relajarte, a pensar con claridad y a convertirte en un todo con lo que te rodea A mí solo me da ganas de ir al baño ¡Ah! ¿Qué he hecho? Sujara, ¿eso sois Carmen y tú en acción? Ese fue un caso en Barcelona Nos quedamos atrapados en un castillo medieval No teníamos escapatoria Yo le había enseñado a Carmen todo lo que sabía Pero ella superó con creces mis humildes conocimientos Recuerda la filosofía Zen, Carmen Tensa la ballesta todo lo que puedas La flecha saldrá disparada cuando llegue el momento Detective de Acme se hace delincuente Fue mi mejor alumna Tal vez no le proporcioné suficientes retos No tuviste la culpa de que se volviera tan malvada Sujara Con su inteligencia podría haber llegado a ser una gran detective Sin embargo, decidió emplear sus conocimientos en hacerse delincuente No te sientas culpable Tenemos visita y no creo que se trate del que limpia los cristales Cuidado Nosotros nos encargaremos de cogerlos Tú solo mueve los dedos y pide refuerzos Por aquí Somos de Acme Siga a sus hombres Transbordaremos aquí ¡Agárrate! ¿Qué disciplina asiática ayuda a la gente a relajarse y a convertirse en un todo con lo que le rodea? La filosofía Zen ayuda a la gente a relajarse y a convertirse en un todo con lo que le rodea ¡Tú encárgate del que va adelante! ¡Yo me encargaré del que va detrás! ¡Aliop! ¡Vamos, amigo! ¿Es que Carmen no os paga bien, muchachos? ¿Tenéis que dedicaros también a repartir periódicos? Nos dijo que os lo entregásemos, es todo lo que sé El sol naciente de Tokio ¿Por qué nos habrá dado Carmen un periódico japonés? He leído este periódico enterito Y no veo qué relación puede tener con la pista que nos dejó Carmen esta mañana ¿Carmen os dejó una pista esta mañana? ¡Suhara! Al ver que no volvíais me picó la curiosidad Hacía tiempo que nada despertaba en mí tanto interés Bueno, ¿qué decíais sobre una pista? Hasta ahora los archivos del ordenador no han descubierto nada Solo hay que buscar entre un par de millones de tallas de indios americanos como esta Después encontraré la relación y pillaré a Carmen Entonces nunca la encontrarás, Sack ¿Por qué no? Porque esta talla no es de los indios americanos Es japonesa ¿Cómo el periódico? Es un netsuke antiguo Me parece que Carmen está tratando de decirme algo Carmen me regaló un netsuke como este Una vez que resolví un caso muy difícil ¿Qué caso fue ese? Tal vez Carmen quiera robar lo que tú recuperaste Eso encaja Creo que era un muñeco Bunraku antiguo Sí, lo robaron de la ciudad de los muñecos en Tokio Jugador, por favor muéstranos muñecos Bunraku antiguos Ninjo Cho o ciudad de los muñecos es una zona de Tokio famosa por la fabricación de muñecos ¿Qué tendrá que ver este periódico con un espectáculo de muñecos japoneses? Josumo, el ladrón al que Carmen arrestó por robar los muñecos Bunraku Se ha rehabilitado Y al parecer tiene un combate en Tokio esta semana Esto sí que es suerte Quizás sea algo más que suerte lo que hoy nos conduzca hasta Carmen Un amigo de la segunda guerra mundial tiene una avioneta Él podría llevarnos a Tokio Eh, un momentito Entra ya en el siglo XX, Suhara Nosotros tenemos el túnel C5 ¿Y a qué viene eso de hablar en plural? Quiere venir con nosotros, Zack ¡Ay, Bies! Mírale, es un viejo Va a hacer que nos retrasemos Pero por otro lado, si lo piensas bien Como es viejo, tiene muchísima experiencia Yo soy la que manda en este equipo y digo que venga Necesito tu ayuda Con este trasto no vamos a llegar nunca A Japón La paciencia es la virtud más importante de un buen detective, Zack Pero no me gusta perder el tiempo Jugador, llévame por el C5 a los campeonatos de sumo en Tokio, Japón ¡Sack! Hoy es un buen día Bueno, ¿cómo puedes decir eso? No entiendo por qué se comporta así Es bueno porque tengo una nueva amiga Y he encontrado una alumna muy necesitada ¿Sack? ¿Qué ha pasado? Te doy antes la buena noticia o la mala La buena La buena es que hemos encontrado a Hosumo No entendía por qué Carmen iba tras los muñecos Que impedimos que robara aquel hace años Él dijo que podrían estar en el Teatro Nacional Bunraku En el centro de Tokio ¿Y cuál es la mala noticia? Que has ganado la pelea Y el encuentro para el título es mañana Un teatro cerrado es el sitio perfecto para que Carmen cometa un robo Esta vez la cogeremos Primero voy a entrar yo Vosotros esperad hasta que os dé la señal ¡Sack! Ha dicho que esperemos No Se supone que somos detectives Y Suhara hace más de diez años que no lleva un caso Va a estropearlo todo ¡Sack! ¡Sack! Mira, Zack, ahí está Saludo, Suhara-sama Carmen Cuento tiempo sin vernos Aunque confieso que me ha sido más fácil encontrarte de lo que esperaba Me decepcionas, Suhara Pensé que me lo harías más difícil Aunque supongo que has perdido la fuerza y el estilo que tenías Después de tantos años encerrado Autocompadeciéndote Tú eres la que ha perdido algo, Carmen ¡Suhara! ¡Agárrate a mi madre! ¿Qué es un Netsuke? Un Netsuke es una figurita tallada que los japoneses usaban como broche en su bolsita del dinero O para prender algo al fajín del kimono ¡Si es Suhara! ¡Estoy bien! Pero soy demasiado viejo para estas cosas No debí meterme en esto ¡Vaya! Se nos ha escapado ¿Y qué hacemos ahora? Un maestro debe actuar, Zack Para que el alumno pueda actuar Lo que necesitamos ahora es un té ¿Un té? ¿Un té? ¿Cómo vamos a pillar a Carmen si siempre nos paramos a tomar el té? Solo una taza Y luego seguiremos persiguiendo a Carmen El Chanoyu lleva cuatro horas, Zack ¿Cuatro horas? Un momento, ¿esto es el Chanoyu, la famosa ceremonia japonesa del té? Aquí se aprende que hay tiempo para todo Tiempo para disfrutar del color de las tazas De las flores del jardín Tiempo para encontrar la paz ¡Vaya! Esto sí que es relajante Lo de la ceremonia del té ha sido una idea estupenda Ahora pensemos en la pista de Carmen ¿Qué pista? ¿Hay otra pista? ¿Sabías que nos enviaría una pista aquí? En este jardín, Carmen y yo desciframos nuestra primera pista Es como si yo hubiese vivido este caso ¿Una tarta igual que la de 1610? ¿Qué significará eso? Bueno, jugador, empecemos por las tartas ¡Vale, vale, vale! ¿Queréis que os hable de tartas? Pues aquí tenéis una de chocolate Una de piña Un pastel borracho Un momento Escuchad Si miramos la tarta desde este ángulo Tiene la forma de una rotonda Programa de traducción Programa de traducción ¡Sí, chicos! Llegó la hora de concursar en el programa de traducción Rotonda es un equipo de remeros Que atraviesan la tundra del Ártico Rotonda es el nombre de la novia de Godzilla Aunque también se llama Rotonda A un edificio redondo cubierto por una cúpula ¡Sí, eso es! Una rotonda es un edificio redondo cubierto por una cúpula Como el edificio del Capitolio en Washington, D.C. ¡Wow, jefe! Esta tarta tiene la misma forma que el Capitolio Vamos a ver parónimos de Capitolio Recortemos la palabra Cambiad Capitolio por Capital Un parónimo suyo Una palabra que tiene la misma etimología Eso es Ahora veamos capitales que fueron, ¿cómo decirlo? Fundadas en 1610 Santa Fe fue fundada en 1610 Y más tarde se convirtió en la capital de Nuevo México Una vez, Carmen y yo detuvimos a un ladrón en el Museo de Santa Fe Ese podría ser su próximo paso Vamos a comprobarlo Tú llama a tu amigo, el de la avioneta Yo voy a tomarme otra tacita de ti Veo que has aprendido a ir más despacio Yo tengo que aprender a ir más deprisa Jugador, creo que estoy preparado para la experiencia del C-5 Llévanos a Santa Fe en Nuevo México ¡Rápido! Apretad los dientes, detectives, y no olvidéis el hilo dental Vais disparados desde Tokio, Japón hasta Nuevo México Estados Unidos de América ¡Nizuna! Ha sido algo excepcional Eres un tío grande, Suhara Tú ayúdanos a atrapar a Carmen y podrás viajar en el C-5 cuando quieras Vamos, pongamos nuestro plan en acción Me extrañaba que tardaras tanto Es una lástima que no estés a tiempo de impedir que robe esta antigua vasija Que salvamos juntos en una ocasión Tiene un gran valor sentimental Pensabas que si yo te perseguía, tu golpe tendría aún más interés ¿No es cierto? Debes reconocer que ha habido buenos momentos, Suhara Te atrae el peligro como el brillo de las llamas a las polillas Solo que esta vez te has acercado demasiado Y tanto que demasiado No tienes escapatoria, Carmen No has escuchado las lecciones de Suhara, Zack Siempre hay escapatoria ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Cuidado! ¿Qué demonios? Estamos pegados Tengo que irme ya, detectives Pero me parece que vosotros os quedaréis aquí pegados un buen rato Zack, el arco y la flecha, tú eres el único que puede Por favor, si me suspendieron el tiro con arco Ya Desde aquí no puedo ver nada Con esto sí verás Pénsalo todo lo que puedas, Zack Y deja que la flecha salga de tu mano cuando llegue el momento Esto es absurdo Vamos, puedes hacerlo Paciencia ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Bravo! ¡Buen tiro, Zack! ¿De qué sirve haberla detenido si seguimos aquí pegados? En mi bolsillo hay una lata de aceite Disolverá esta espuma pegajosa Buen tiro, Zack Suhara es un buen maestro Pero pronto comprenderás que cuanto más sepas, más tendrás que aprender Te encuentras bien Ha vuelto a escapar Sí, yo tengo la culpa No ha sido culpa tuya, Suhara Tú tampoco lo hubieras impedido Yo tengo la culpa de haberla enseñado a no olvidar que siempre hay más de una salida Incluso para escapar, por desgracia Oye, ¿cómo sabías que el aceite disolvería la espuma? El otro día, cuando enumerabas las cosas que Carmen había robado La espuma era lo único que no me encajaba Un momento, si sabías cómo sacarnos de allí, ¿por qué me hiciste lanzar la flecha? Para que descubrieses que podías hacerlo Así es la filosofía C en Zack Algún día lo entenderás Tal vez Sacaste a Suhara de su aislamiento Y casi te atrapa a Carmen No hay mejor maestro que la experiencia, jugador Ya te darás cuenta a medida que la vayas adquiriendo Pero mientras tanto, recuérdalo Cuanto más callado estés, más oirás ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo has...? No hay mejor maestro Beak